Bienvenidos un día más, amigos de Eurosiniestro, Felipe Viso y Carlos Rial. Hoy hemos preparado un tema de lo más interesante que además nos ha dejado perplejos y es que el Ministerio de Economía ha decidido reducir el recargo que se aplica en las pólizas de seguros de particulares y empresas para dotar los fondos al Consorcio de Compensación de Seguros, que es ese ente, cuando pasa alguna catástrofe, siempre recurrimos a él y en nuestras pólizas siempre hay un pequeño porcentaje, no sé exactamente cuánto es, un 10, un 13%, que va destinado a eso. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Que el Ministerio de Economía quiere suprimirlo? No, 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 ¿cómo quiere suprimirlo? Reduce el recargo. Reduce, es decir, los estudios que tienen es, ahora tiene un superávit, es decir, realmente ha habido mucha menos sin extraviar que la prevista. Entonces, como al final el Consorcio de Compensación no tiene ánimo de lucro, lo que hace es reducir lo que está repercutiendo a cada ciudadano que contrata una póliza de hogar, una póliza de coches, etcétera, etcétera, y nos van a reducir, es decir, exactamente lo que hacen las compañías de seguros. Las compañías de seguros han visto que hay menos sin extraviar en España y no dicen nada. El Consorcio de Compensación de Seguros, a través del Ministerio, ha hecho el estudio y han tomado una decisión de bajarlo. ¿Y con esto las aseguradoras tienen algún problema? ¿Se quejan? ¿Cómo va a repercutir en ellas? Bueno, yo te cuento lo que creo que va a ocurrir y lo que debería ocurrir. Lo que debería ocurrir, y el Consorcio ya se lo ha advertido, es que esa rebaja porcentual de la parte del seguro que tiene que ir a parar al Consorcio, tiene que ser descontada del precio total del seguro que paga cada asegurado. Lo que puede ocurrir es que a las compañías de seguros le entre por un oído y le salga por el otro, y esa parte de dinero que tenía que ir al Consorcio lo incrementen ellos en su parte de la prima y nosotros al final terminemos pagando más o lo mismo que pagábamos hasta ahora y la reducción no nos entendemos de qué ocurre. Entonces, como esto se tiene que empezar a aplicar a partir de las pólizas que se contraten el 1 de julio y de todas las renovaciones que haya a lo largo, desde el 1 de julio en adelante, lo que tiene que hacer cada persona es ver si realmente le han reducido algo la prima, porque la parte que se quitaba para el Consorcio ahora es menos. Pero digo yo que aquí tendrá que haber algún organismo de control, ¿no? Es que hoy yo soy muy inocente. Además, ahondando lo que acaba de decir Carlos, y luego contesto a tu pregunta, es si, vamos a ver, de cada 100 euros que nosotros ponemos para una póliza de hogar, por ejemplo, de empresa o de lo que sea, ponemos 100 euros, imaginamos que el 10% se lo llevase Consorcio, es menos, pero para que la gente lo pueda entender, 10 euros y ahora les dicen, oye, vamos a reducirlo un 20%, es decir, ahora serían 8 euros. Bueno, pues nosotros deberíamos de quitar de nuestra póliza, diríamos, bueno, pues entonces ahora serán 98 euros lo que tendríamos que pagar, y digo, no, porque si el Consorcio da beneficios, es decir, ya tiene un superávit, las compañías de seguros también, entonces ya no solamente lo que reduce el Consorcio, sino la prima que nos está cobrando a la compañía de seguros tendría que ser proporcional, es decir, tendría que haber una importante bajada en los precios de todas las compañías de seguros. Pero vosotros creéis que esto no va a ocurrir y que tampoco va a ser controlado por nadie. No, es que aparte el razonamiento que hace el Consorcio es irrefutable, el Consorcio nos acaba de decir, vamos a ver, los riesgos son los que son, los llevamos analizando durante muchos años, ¿qué ocurre? Que con la cantidad de personas que hay aseguradas ahora en España, en todos los riesgos en general, en vida, en diversos, en autos y tal y cual, ese riesgo se mutualiza, es decir, se divide entre todos los asegurados, con lo cual, como tenemos que pagar entre todos una cantidad que ya más o menos sabemos lo que es y cada vez somos más gente pagando, pues vamos a pagar menos cada uno. Bien, el principio por el cual funciona el seguro, tanto en mutuas como en compañías de seguros es lo mismo, es decir, es un riesgo que cada riesgo se cubre entre todos los asegurados, es decir, la compañía asegura una serie de vehículos o una serie de casas sabiendo que un porcentaje pequeño de esos van a tener un siniestro pero que van a pagar, pero todos los asegurados pagan. Con lo que pagamos unos y pagamos otros se cubren esos siniestros y con lo que sobra la compañía gana dinero. Bueno, pues si el consorcio te está diciendo que con la cantidad de gente que está asegurada se debería rebajar la parte que a ellos le toca porque tienen de sobra para cubrirlo, las aseguradoras, como te estaba comentando Felipe, honestamente deberían hacer lo mismo, es decir, si efectivamente esto es cierto y no hace falta cobrarle tanto a la gente, pero ya verás como no. Y lo que digo yo, ¿quién se encarga de controlar esto? ¿Quién se encarga? Las compañías de seguros, porque además podemos ir más lejos, es decir, ¿cómo es posible que sea el consorcio y que saque esto y no hayan sido las compañías de seguros? Que lo que nos ha llegado hasta hace una semana era que aumenta en España el fraude, que los seguros tienen miedo de no cubrir con la nueva ley 35-2015 porque ahora tiene que pagar muchísimo, que, es decir, lo que siempre nos llega a través sobre todo de los medios audiovisuales es que en España pagamos poco, hay mucho fraude y las pobres aseguradoras no hablan nunca de lo que están macro ganando y lo que nos confirma y reafirma es que ahora mismo el consorcio está diciendo que hay mucho beneficio. Bueno, lo que estáis diciendo todos es que esta reducción del recargo pues en teoría debería servir para abaratar las pólizas, pero las aseguradoras ya lo han entendido a su manera y ellos argumentan que, por ejemplo, en la actualidad hay muchos más coches matriculados y que el riesgo es mayor y que, por ejemplo, cuando ocurre una catástrofe pues el desembolso que tienen que hacer para hacer frente son algunos de los argumentos que dan ellos. Mira, eso es una mentira muy fácilmente desmontable. Primero, me remito a lo que te dije antes, todos esos estudios que ha hecho el consorcio, el consorcio es una entidad que depende del Ministerio de Hacienda y los estudios que hace el consorcio los hacen actuarios del consorcio y del ministerio, es decir, son funcionales públicos completamente independientes. ¿Vale? Entonces yo parto la base de esto. Esto es muy fácil, mira, si una aseguradora asegura dos coches, solo dos, el riesgo que tiene que cubrir entre esos dos asegurados es grandísimo porque como uno de los dos tenga un accidente, pues el otro va a tener que pagar prácticamente todo. Si asegura tres, el riesgo es menor, si asegura cuatro es menor, si asegura cinco es menor, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, cuantos más coches tenga, más seguros va a tener, pero la seguridad va a tener muchas más personas pagando que no van a tener ningún accidente. Son muchos más a cotizar que no tienen accidentes, porque las estadísticas lo demuestran claramente, es decir, por cada 100 personas que se aseguran, un pequeño porcentaje tiene un seguro, el resto pagan durante toda su vida sin tener ningún tipo de riesgo. Por eso todas las compañías de seguro lo que ansían y por lo que se están peleando siempre es por tener cada vez más asegurados, cuantos más asegurados más beneficio. Entonces, no es lo que te están diciendo, cuantos más seguros tengo, más riesgo tengo de pagar, claro, pero es que también recaudas mucho más. Si tú tuvieras más riesgo de pagar, no querrías tener más asegurados, querrías tener menos. Y el segundo argumento, que es el tema del gran desembolso que tienen que hacer cuando derivado de una catástrofe. Pero si las catástrofes las cubre el Consorio de Compensación de Seguros. Las TCA, las tempestades ciclónicas atípicas, las mareas, los desbordamientos de los ríos, las inundaciones, son riesgos que cubren el Consorcio y eso no los cubre. Si esto es muy sencillo, aparte las compañías aseguradas tienen asegurado que van a ganar dinero, porque el Estado cubre ese riesgo, es decir, las aseguradas las cubren a los riesgos menores, pero como acaba de decir Carlos, cuando de verdad hay una catástrofe, Papa Estado viene con el dinero que entre todos los españoles le hemos aportado a Papa Estado, lo coge y lo paga a las compañías seguras y dice, ah, esta me he librado. Entonces, insistimos, ¿cómo es posible que sea un organismo que es independiente 100%, que no tiene ningún ánimo y está diciendo, hay macro beneficios, debemos de parar esto, incluso hacer un retorno, es decir, no seguir cobrando tanto? Y las compañías de seguros no han dicho nada, un ESPA se ha pronunciado, ha sacado alguna noticia diciendo, oye, mirad, nos va tan bien, llevamos 10 años aumentando beneficios, vamos a repercutir por una vez a los españoles, ¿no? Lo único que repercutimos, en mayor publicidad, de que aumenta la estafa a las pobres aseguradoras. A mí lo que me parece un poco injusto, a ver, que sí debería ser así en todo, ¿no? Que sea el propio asegurado quien revise su póliza, me refiero, pero si las aseguradoras, de repente, ahora hacen caso omiso a esto y empiezan a subir el porcentaje, me refiero, deberían ser controlados, pues no sé, por el Ministerio de Comunidad... Por la Dirección General de Seguros, que para algo está, digo yo. Claro, claro, por eso digo, pero me refiero, deberían de controlarlo ellos, no ser el asegurado el que no. No, es decir, el asegurado lo que podrá hacer es presentar una queja ante la Dirección General de Seguros, oiga, yo el año pasado pagaba esto, resulta que ahora lo que le tengo que pagar al consorcio, porque he comparado un recibo con otro, es menos, pero al final pago lo mismo, porque resulta que lo que le dejo de pagar al consorcio se lo pago al seguro, y entonces me quedo como estaba, pues esto no es así, esto no se puede hacer, y la Dirección General de Seguros tendría que intervenir, pero claro, hay que quejarse, el propio propio no lo hace. Y no hay que olvidarse que la Presidenta de la Dirección General de Seguros era antigua directiva de Mutua Madrileña, y todo es así, es decir, todo esto funciona a través de puestos aquí. De todas formas, volviendo a lo que me preguntabas, es lo de que los grandes riesgos le suponen a ellos un gasto enorme, voy a citar dos, el terremoto de Lorca, lo pagó todo el consorcio, es más, yo conozco a varios peritos que estuvieron allí peritando, las inundaciones que ha habido ahora en Zaragoza, por desbordamiento del Ebro, las está pagando todas el consorcio, o sea, ¿qué grandes riesgos pagan ellos? Claro. Luego yo creo que también deberíamos aclarar un poco de qué se encarga exactamente el consorcio, porque muchas veces la gente dice, no, pues vete al consorcio y a ver qué pasa, no, ahí estamos hablando de grandes catástrofes naturales, ¿no? Sí, sí, el consorcio se encarga... Por ejemplo, una tormenta no entraría, bueno, depende de la magnitud, pero... Depende efectivamente de la magnitud, depende de la intensidad, del agua caída, los litros que han caído, en el tiempo que han caído, si ya parte viene acompañada de vientos o no, está medido. Pero una cosa que la gente no sabe, es que el consorcio, aparte de salvarles el cuello a las aseguradoras cuando las cosas vienen maldadas, es una excitación como el Quijote, típicamente española, porque por ahí adelante no hay consorcio, ¿vale? O sea, esto es una institución del Estado para salvarles el cuello a las aseguradoras, por ahí adelante el consorcio no cubre la cantidad de cosas que cubren España y en muchos países ni existe, es decir, las aseguradoras cubren lo que cubren y cuando tienen que pagar, pagan, y se acabó. Y por encima aquí se quejan de que tienen que asumir grandes riesgos, pero ¿de qué? Bueno, no se quejan, por ejemplo, si el viento es de poca intensidad, a lo mejor de 100 km por hora, y entonces tu tejado vuela, viene el perito de tu asegurador y te dice, falta de mantenimiento. Eso lo habíamos dejado pendientes en contra de las tertulias, es algo que pasa muy a menudo, a mí y a mi familia han pasado eso, ¿no? Y yo me pregunto, ¿pero qué mantenimiento tiene un tejado? A ver, es decir, un mantenimiento de fuera, sí, si me caen cuatro tejas, pues las vuelvo a poner y demás, ¿no? Pero, ¿qué mantenimiento tiene un tejado? Pues, que te lo explique el perito, porque nosotros a día de hoy todavía no acabamos de entender que ese es el mantenimiento que alegan para no pagar, que es constante, o sea, nosotros cada vez que aquí, y en nuestra tierra gallega hay bastante viento, pues claro, por desgracia, estadísticamente, con la cantidad de casas que existen, hay alguna casa que le sale alguna ceja volando, y luego hay unas consecuencias, inundaciones dentro de casa, pues siempre pasa lo mismo, infravaloran el daño, te intentan aplicar, pues, que no tenías el mantenimiento, o infraseguro, o, 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 curiosamente, cuando esto es consorciable, estos problemas no nos llegan a nosotros, es algo que además también lo comentamos mucho en Euro sin esto, es decir, no tenemos problemas con el consorcio. Y una duda, ¿y el consorcio paga lo que, la cantidad que debería pagar, por ejemplo, una aseguradora, o es más reducida, o paga lo que tiene que pagar? No, 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 el consorcio lo que hace es sustituir a la aseguradora y cubrirte igual, lo mismo que tenías cubierto. Lo que tú cubieras. Pero lo que te estaba intentando transmitir, Felipe, es que nosotros tenemos muchos conflictos y metemos muchas demandas contra las aseguradoras, pero cuando nos viene algún cliente por algún riesgo cubierto por el consorcio y lo tramitamos con el consorcio, el 99% de las veces se soluciona rápido, bien y sin ningún problema, porque el consorcio paga lo que tiene que pagar y se deja de historias. Por ejemplo, lo de la falta de mantenimiento. Te voy a poner dos ejemplos que se nos dan mucho aquí. La falta de mantenimiento de un tejado es que fueron a ver el tejado y tenía un poquito de verdín. A lo mejor el tejado lleva puestos dos inviernos, porque aquí, con lo que llueve, o en embarcaciones. Es que fuimos a ver la embarcación y al subirla resulta que tenía restos de algas y mejillones por debajo. Claro, cualquiera que nos escuche, que tenga una embarcación, que navegue por la ría, sabe que en un invierno, en uno, que no hayas levantado el barco del pantalón, ya tiene el mejillón, incrustado por todas las partes. Y ellos te lo venden como bueno, es que se llevaba años, años, sin que nadie le hubiera hecho absolutamente nada. Por ejemplo, aquí son de las cosas más típicas que suelen argumentar. Nos hemos quedado sin tiempo, entonces muy rápido el consejo, revisar nuestras pólizas, ver si se incrementa, si no, si se abarata, si no, y a raíz de ahí, pues, informar, ¿no? Reclamar, reclamar, no, 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 informar no, reclamar. La gente tiene que aprender a reclamar, que es un derecho, y además no tenemos que dejar que la aseguradora nos cobre lo que no debería de cobrar. Y a partir de julio. A partir de julio. Todo lo que se renueve a partir de julio o se contrate nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias por estos consejos, que siempre nos ayudan a un montón, y nos vemos, pues, ya en próximas semanas. Gracias, Felipe, gracias, Carlos. Gracias a vosotros.